hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo generar de manera muy simple y profesional un sitio multilinguaje de esta forma nuestra página web va a tener múltiples idiomas y por lo tanto vamos a llegar a más personas les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco a quienes me han invitado un café por medio de mi página web o a quienes ya sean convertidos en miembros de mi canal dicho esto iniciemos ante todo vamos a ver el ejemplo que vamos a utilizar para generar la conversión del sitio por lo tanto acá tengo una página web de ejemplo que como verán tiene una home page que inclusive tiene una tienda online y está totalmente en inglés lo que vamos a hacer es poner la opción de que esté en inglés o en castellano tenemos una página de productos además de esta página de productos tenemos sobre nosotros que es una de las que más nos va a interesar obviamente para que puedan leernos en múltiples idiomas vamos a ver que todo esto quede traducido y también incorpore una página de ejemplo simplemente para que vean que pueden poner cualquier página y lograr la traducción vuelvo a la home y éste va a ser nuestro sitio de ejemplo vamos a empezar entonces y vamos a ir al sitio conveydis.com voy a dejar el enlace en el post asociado a este vídeo en mi página web pero muy rápidamente les comento que este sitio nos permite de manera profesional hacer traducciones de nuestras páginas web por lo tanto fíjense que se nos ofrece en muy pocos pasos y realmente es así los vamos a probar ahora simplemente debemos registrarnos después instalar un plugin y finalmente utilizar y setear los idiomas de manera muy simple en nuestra página web así que con estos muy simples pasos lo van a poder lograr por eso digo que es de manera profesional también es importante destacar que este plugin nos va a convertir nos va a dar la opción de tener ese o si vamos a generar sitios en donde van a tener por cada uno de los idiomas su propio indicador y por ende se optimiza el seo y bueno muchas otras opciones que pueden luego buscar en la página web para poder ver detalles yo por ahora voy a subir y vamos a iniciar con el proceso que en este caso va a empezar desde aquí en la página de registro por lo tanto voy a pulsar en registrarme y vamos a ir completando los datos que nos pide el formulario vamos a iniciar con el nombre y utilizar como ejemplo cispademo1 vamos con la dirección de correo electrónico también voy a utilizar cispademo1 en este caso con un gmail una contraseña acá cada uno pondrá la que desee nos pide repetir la contraseña y finalmente que nos pide que completemos de dónde conocimos este producto por lo cual obviamente en nuestro caso lo que vamos a hacer es poner youtube que también va a ser obviamente su ejemplo estoy de acuerdo con los términos y condiciones impulsamos en registrar como verán una vez que hicimos ese formulario muy muy simple se nos indica que nos va a llegar un correo electrónico a nuestra casilla y debemos digamos hacer clic en un link que nos va a llegar para poder validar nuestro registro así que vamos a ir a nuestra casilla de correo vamos a refrescar el contenido si no llega a su casilla de correo principal a los recibidos en gmail recuerden que hay veces que este tipo digamos de acciones llegan a otros enlaces como en promociones fíjense acá lo tengo la confirmación voy a hacer clic y nos va a indicar entonces que confirmemos hacemos clic en este botón y el siguiente paso va a ser continuar con las parametrías fíjense dice felicitaciones tu cuenta ya ha sido activada así que nos va a llevar automáticamente hasta esta pantalla en donde se nos va a pedir el nombre de dominio para mi ejemplo en este caso es https dos puntos barra barra y es cispasocial.ga así que ya lo tengo incorporado y me pide la tecnología para nuestro ejemplo va a ser wordpress con lo cual el dominio simple como viene ahí y directamente la tecnología que es wordpress vamos a pulsar en siguiente paso y se nos va a llevar al segundo paso de esta parametría como habíamos dicho fíjense que es muy simple creamos el dominio vamos con la parte de configuración acá tienen un pequeño vídeo si lo quieren ver pero directamente ya con estos pasos que estamos dando van a poder llegar al objetivo lo siguiente que nos pide es directamente ingresar a nuestro wordpress e instalar el plugin correspondiente por lo tanto voy a ir a la parte administrativa de mi sitio vamos a ir a plugins añadir uno nuevo y aquí lo que van a buscar es convey this como lo ven escrito ahí arriba esperamos a que se ejecute el filtro y acá lo tenemos este es el plugin que vamos a necesitar pulsamos en instalar luego pulsamos en activar y una vez que está listo si vamos a nuestro listado de plugins ya lo vamos a tener disponibles vamos a verlo y dice si buscamos aquí está y tenemos la sección de ajustes así que vamos a entrar en la sección de ajustes y nos vamos a encontrar con que lo primero que nos va a pedir es que ingresemos nuestra api vamos entonces a entrar de vuelta a la página vamos a ir directamente vamos a abrirlo para dejar estos pasos aquí ubicados vamos a ir directamente a la página central en donde vamos a tener nuestro tablero y a partir de aquí deberíamos poder conseguir nuestra api entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración y aquí en configuración se nos da nuestra clave api lo que pueden hacer es copiarla vamos a pulsar aceptar volvemos a nuestro wordpress y lo único que tienen que hacer es pegar esta api aquí botón derecho la pegamos parametrizamos a continuación entonces la parte idiomas dice cuál es el idioma de origen de tu sitio web para mi caso en particular acá por como ven era un ejemplo nada más en este caso está en inglés obviamente ustedes puede ser que tengan que invertir esto que acabamos de hacer y que pongan que está en español y convertido en inglés yo ahora para mi ejemplo el idioma de origen estaba en inglés y vamos a decirle que queremos un idioma de destino que es español por lo tanto voy a bajar y vamos a seleccionar español aquí lo tienen español entonces ya tenemos incorporado el idioma de origen el idioma de destino si bien se ven acá abajo tienen otra opción que dice más opciones acá tienen otra serie de alternativas que recomiendo que las vean lo primero es si nos va a redirigir automáticamente según la configuración del navegador esto qué significa si yo tengo mi navegador en castellano me va a llevar a español si no me va a llevar a inglés acá si queremos que oculte o no el logotipo de convey this acá tengan presente que nosotros hasta este momento estamos utilizando el plan gratuito ahora después vamos a ver el tema de los planes pero esta opción sólo está válida para planes que no sean el gratuito así que por ahora lo mantenemos como está tiene otras opciones como traducir imágenes o medios tienen la parte de pdf y otros cambios de idiomas como que vaya el texto de izquierda a derecha si si bajan van a tener otras características importantes como fíjense que apuntar o mejorar nuestro seo como les había dicho esta opción deje la marcada personalizar idiomas es decir si hay formas de hacer una caja de selección para poder mostrar idiomas o van a ver que también van a tener tendrían las posibilidades con esta herramienta de generar algunas traducciones personalizadas por otra parte se nos indica que el botón de idiomas que generalmente lo vamos a tener ubicado en una sección de la pantalla lo podríamos poner en el menú se nos indica que podemos poner widget con el mismo criterio podemos poner un widget de digamos convey this en cualquier parte de nuestro sitio y también tenemos la parte de shortcode que es pulsar en el shortcode de convey this y tenemos esto que está aquí recuerden también que tenemos tutoriales en mi canal los invito a que vayan de cómo colocar por ejemplo shortcode en el menú con lo cual también lo podrían hacer utilizando ese método por otra parte si bajamos se nos va a dar la opción de ir configurando lo que es la imagen de la selección de idiomas fíjense acá tenemos un ejemplo es inglés o español y tenemos banderas rectangulares la bandera cuadrada redondeada o directamente sin bandera yo le voy a dejar predeterminado como viene tenemos otras alternativas como por ejemplo el nombre acá está el nombre completo el nombre reducido fíjense que ahí me queda reducida la parte de idioma tenemos también la posibilidad dejar la bandera sin texto yo le voy a poner en reducido y acá tenemos la posición lo que les comentaba antes independientemente de que sabemos que lo podemos llevar al menú tenemos que esté posicionado en una parte fija o personalizado tenemos la posibilidad de colocar el botón arriba o abajo y a la izquierda o a la derecha es decir yo en este caso lo voy a tener hacia abajo y tirado hacia la derecha este botón esta vista previa que ven aquí para seleccionar el idioma que deseo también tenemos la posibilidad de darle espaciado esto es qué posición va a tener vertical horizontal respecto de este borde que en este caso para mí sería abajo a la derecha finalmente tenemos la estructura de la url podemos hacerlo de esta manera en donde tenemos nuestra página web barra y el idioma o directamente de la especie de subdominio donde va a ser el es va a estar delante y va a ser parte de nuestro dominio lo voy a dejar predeterminado como viene y tengan en cuenta que esto también es cambiable pero recién para lo que es la versión pro por otra parte aquí tendríamos la alternativa de cambiar las banderas si quisiéramos los que vienen predeterminados nos indican que vienen seteados bajo normas ISO pero ustedes podrían setear para un idioma una bandera distinta y finalmente la posibilidad de bloquear algunas páginas determinadas de la traducción esto es por ejemplo si ustedes tendrían alguna especie de sitio donde el contenido por ejemplo está en inglés pero necesitan que esté en inglés no importa qué porciones estén en castellano de esa página web hay parte que la tienen que mantener en inglés y dice esto yo no quiero que se traduzca lo podrían hacer hicimos entonces toda la parametría ya configuramos nuestra API vimos las opciones adicionales que como verán son varias es muy flexible este plugin antes de avanzar y para no olvidarme recuerden aquí abajo yo hice cambios arriba que deben pulsar guardar cambios para que realmente se almacenen todos los cambios que hicieron en su parametría y ahora sí avanzamos para ver el siguiente paso vamos a volver a los pasos que teníamos dijimos que entramos en la configuración vimos la parte de la API que era el quinto paso así que eso ya lo tendríamos disponible y ahora literalmente lo que nos indican o que los que nos dicen es que ya debería estar finalizado vamos a poder visitar nuestro sitio y ver el cambio o ver que ya tenemos la bandera correspondiente así que vamos a probar esto por lende voy a cerrar esta parte que está aquí vamos a cerrar esta otra parte así vamos sacando algunos puntos voy a volver a mi página web y voy a refrescar fíjense que una vez que refresque lo que sucedió es mi sitio automáticamente detectando la configuración de mi navegador ya quedó en castellano es decir no sólo ya se provocó y fíjense que tengo todo en castellano es extraordinario este plugin sino que además me detectó lo que sería mi navegador entonces mi predeterminado fue español y acá puedo bajar y fíjense que están todos los contenidos en castellano así que automáticamente generamos una traducción muy muy rápida de nuestro sitio vamos a ir a la cerca de como habíamos dicho antes para ver otras páginas acá fíjense que también está sobre nosotros sobre tu tienda favorita y si van bajando está todo en castellano lo que son los títulos y las opciones así que detecta todos los plugins todos los componentes en este caso es un sitio elementor funciona perfectamente vamos a ir a la página de ejemplo obviamente me va a tomar lo que son los títulos como página de ejemplo y todo el contenido lo va a cambiar a español voy a volver a mi página digamos a mi home page a mi página principal y simplemente vamos a probar para que ustedes lo puedan ver que yo podría venir aquí y seleccionar inglés y me va a quedar mi página instantáneamente traducida en inglés ahí la estamos viendo perfecto así que bueno es maravilloso cambia todo extremadamente rápido en lo que sería nuestro idioma y pueden seleccionar obviamente con los distintos planes a diferentes idiomas vamos a ver entonces primero voy a volver aquí porque acá no terminamos vamos a ver algunas cuestiones más fíjense que este es el tablero de lo que sería la configuración de convey this nosotros utilizamos nada más que esta opción del API pero quería mostrarle todos para que lo puedan ver si van a la parte de tablero acá tienen la parte de planes tienen primero el total de idiomas y cómo lo fueron avanzando si van a la parte de cambiar de plan yo lo voy a abrir en una ventana nueva aquí van a ver distintos planes entonces tenemos la versión gratuita que me da hasta tres idiomas y estas opciones que me marca aquí y tenemos otras alternativas como planes de negocio planes pro y otras alternativas más así que recomiendo mucho que entren y que lo vean para que puedan ver cuál de estos planes se adapta mejor digamos a sus características así que vamos nuevamente a ver hacia acá adentro teníamos el tablero tenemos la parte de dominios en la parte de dominios como ustedes verán yo lo que voy a poder ver es el que ya tengo y podrían ir agregando algunos adicionales para finalizar les propongo que vamos a incorporar esta opción de cambio de idioma a nuestro menú para esto entonces voy a ir a la parte de administración vamos a ir a apariencia menús aquí si bien van a tener diferentes alternativas lo que voy a hacer yo recuerden que acá tienen el shortcut de aquel tutorial que habíamos hecho lo podrían incorporar de ahí pero lo que voy a hacer es utilizando digamos cuestiones básicas de wordpress enlaces personalizados por ejemplo acá podríamos poner la url no la voy a poner digamos ninguna por ahora voy a poner idioma lo voy a añadir y como pueden ver se nos genera esta opción que es de convey this así que lo voy a incorporar voy a seleccionar inglés para añadirlo a nuestro menú luego voy a seleccionar español también para añadirlo a nuestro menú y finalmente lo único que voy a hacer es tabular para que quede dentro de idioma voy a guardar y una vez que hicimos esto como vamos a ver vamos a tener la alternativa de seleccionar el idioma desde el menú vuelvo a mi página web voy a refrescar y listo ya tenemos dentro de nuestro menú una opción más en donde tenemos idioma en español y en inglés yo ahí fíjense que en este momento estaba en inglés si voy a pulsar en español directamente se me cambia a castellano así que funciona perfectamente ahora sí con esto ha sido todo espero que les haya gustado si fue así por favor les pido suscríbanse al canal suscríbanse a la campanita déjenme sus comentarios y obviamente sus likes agradezco a todos los países que me visitan y me dan su apoyo un abrazo enorme los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de wordpress y a la anterior de esta cadena muchas gracias chau y y y y y